El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Un menor de 17 años fue asesinado en el municipio de Cartago, al parecer después de presentarse una riña al término de un partido. Fue capturado en Tuluá alias Muletas o El Enano, al parecer presunto integrante de la banda delincuencial La Inmaculada. Robo de sillas plásticas alquiladas, la nueva modalidad delincuencial que se viene presentando en el municipio de Tuluá. Cuadragésima versión de las fiestas municipales de Andalucía promete ser todo un espectáculo, pues nuevamente contará con el tradicional carnaval del pueblo andaluz. En deportes, los exponentes del hockey y tulueños retomaron entrenamientos y desde ya sueñan con los primeros lugares en las próximas competencias nacionales. Ezequiel Palomeque es uno de los nuevos refuerzos del onceno tulueño. El defensa central de 23 años habló sobre sus objetivos dentro del equipo corazón. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Esta es una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com Bienvenidos a las noticias. Fue capturada una persona tras agredir a un joven con arma cortopunzante en el municipio de Cartago. En el municipio de Cartago, gracias a la efectiva denuncia por parte de la ciudadanía y la rápida reacción policial, lograron la captura del presunto homicida de un joven de 17 años, al parecer hincha el equipo de fútbol atlético nacional. Los hechos al parecer se registraron por una riña en el sector de la variante, en la glorieta que conduce el municipio de Alcalá, entre los integrantes de las barras de dos equipos de fútbol. Sí, se nos presenta un hecho desafortunado ayer en el municipio de Cartago, a la salida de Alcalá, donde hay una riña al parecer entre dos grupos de jóvenes, de acuerdo a su vestimenta, unos lo hacían de acuerdo al uniforme que utiliza la América de Cali, otros del nacional, se enfrentan allí, parece una riña de manera absurda, pierde la vida uno de estos jóvenes, una rápida reacción de la policía, se logra realizar la actividad investigativa y acudir al lugar donde posiblemente se encontrara el agresor, es capturado esta persona. El capturado es una persona de 20 años de edad, que al parecer fue el que le propinó varias heridas con arma corto punzante al adolescente de 17 años de edad. Esa persona fue dejada a disposición de la Fiscalía y quien será presentado y escuchado ante un juez de control de garantías. En el marco de la estrategia y el plan de choque de la campaña Yo no pago, yo denuncio, unidades adscritas al Grupo GAULA del Departamento de Policía Valle capturaron a Jorge Iván Benítez, alias Muletas o El Enano. Al parecer, Jorge Iván Benítez es presunto integrante de la ya desarticulada banda delincuencial La Inmaculada. Al parecer, el operativo de captura se realizó en el barrio El Bosque de Tuluá, orden de captura por el delito de secuestro extorsivo. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 15, el municipio de Cali. Sí, Jorge Iván Benítez Verano. Esta persona tiene orden de captura por el delito de secuestro extorsivo. Le figura desde aproximadamente el 2012, cuando se presenta un hecho en el municipio de Darien, secuestra a una persona allí exigiendo una alta suma de dinero. Pero la actividad investigativa continúa. El día de ayer se logra la captura de este individuo en el municipio de Tuluá, integrante en su momento de la banda Inmaculada, al mando del delincuente alias Porrón. Y mucha atención porque en Tuluá se vienen registrando casos de robos de sillas plásticas. La reciente víctima fue una habitante del corregimiento de Tres Esquinas, quien se dedicaba al alquiler de este producto. El hecho se presentó el pasado viernes 8 de enero, cuando Sonia Castro, quien se dedica al alquiler de sillas, suministró 169 de estas para una reunión que al parecer se realizaría en el Salón Comunal del Barrio Rubén Cruz Vélez, luego de ser contactada por un supuesto ingeniero. Una persona que en el momento se identifica como Julio César, el que me recibe las sillas, Julio César Morales, me dice que el señor ingeniero Jaime Alzate, que supuestamente fue quien me contactó el día 7 para que por favor le colocara unas sillas allí en la sede comunal para una reunión, él dijo ser un ingeniero azucarero. Entonces, cuando yo llego le digo, pero es que don Jaime no me contesta. Él dijo, no, es que él no le puede contestar porque está en una reunión con el ingeniero Cano. Yo le digo, no, entonces yo no le puedo dejar las sillas. Él me dice, no, pero no hay problema, si es por la plata. Yo le decía, sí, es que no me ha cancelado. Dijo, no, 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 no hay problema, yo soy trabajador de él, entonces él dejó la plata conmigo. Y el señor me cancela, me firma un recibo con número de documento de identidad y sí, el señor nos dice a eso de las 3 de la tarde o 3 y media, porque de pronto nos vayamos un poquito más con la reunión. Pasadas algunas horas y tras no recibir la llamada para recoger las sillas, la señora Sonia se acercó hasta el lugar donde había hecho la entrega y esto fue lo que encontró. Pasan alrededor de 3, 4 horas, por decir, porque suponga que nosotros dejamos las sillas a las 11 de la mañana y por ahí faltando a las 2 y media de la tarde, yo me voy con mi hijo, paso por ahí y noto que el señor Noé se encuentra en la parte de afuera. Yo me bajo de la moto y le digo, Noé, no me diga que se llevaron las sillas. Y él, muy tranquilo, me dice, Sí, parece que se las llevaron. Mire, yo tenía que, yo estaba esperando una llamada a la 1 de la tarde del supuesto trabajador, del supuesto ingeniero y nunca llamó. Entonces me vine a ver qué era lo que pasaba. Y mire, encuentro que en el salón no hay nadie, no hay nada. Entonces, pues imagínense ustedes, para mí la sorpresa. Testigos aseguraron que las sillas fueron subidas a un camión minutos después de haber sido dejadas en el salón comunal. Frente a esta situación, la víctima realizó una denuncia formal ante la SIJIN, donde le dieron a conocer que este no era el primer caso de este tipo de robo que se presentaba en el municipio. Asimismo dio a conocer la descripción física del presunto ladrón e invitó a aquellas personas que se dedican al alquiler de sillas a que tengan mucho cuidado con esta modalidad de robo. Es una persona joven, más o menos de unos, yo digo 30, 35 años, unos 60 de estatura, testrigueña, con textura gruesa, tiene una pequeña cicatriz aquí, yo digo, en el cachete. Como nos lo aconsejó la policía el día que hicimos la denuncia y pues que reportamos que nos habían robado esas sillas, fue que pues debemos ser más desconfiados y sobre todo exigirle no una fotocopia, o fotocopia de la cédula, pero igual también nos dijeron, más que una fotocopia, porque cualquiera te puede dar una fotocopia de la cédula. Tómale el documento de identidad, verifica que si la fotografía pertenece a la persona que te está dando la cédula y tomarle la huella. Que como sea que estamos en todo el derecho de hacerlo. Y él, pues aquella persona que no quiera, no, pues no se preste para eso, pues totalmente, o sea, no se le puede alquilar. Es como tener, es ser más desconfiados. Una lamentable situación que hoy pone alerta no solo a los afectados, sino también a toda la comunidad tulueña. La actual personera del municipio de Trujillo, Gloria Patricia Taborda, y quien nuevamente fue electa para ocupar este cargo, dio a conocer públicamente que hasta la fecha no ha podido posesionarse. Tras ocupar este cargo durante ocho años, la jurista Gloria Patricia Taborda nuevamente postuló su hoja de vida y aplicó al concurso de méritos, proceso que le dio como resultado el primer lugar con un puntaje de 85.35. Pero hasta el momento el consejo de este municipio no la ha posesionado. A pesar de haber asistido a la citación del mismo el pasado mes de diciembre, donde se suponía llevarían a cabo el debido proceso, esto no sucedió. Cuestionaron todo el proceso y todo el concurso, cuando allí no han habido las reclamaciones, cuando allí ninguna persona ni ajena ni externa, ni de los mismos concejales denunciaron el proceso, porque ellos allí consideraron que el proceso estaba bien. Si ellos mismos le dieron facultades al consejo en pleno para que lo hiciera, igual. John, allí hay dos concejales que vienen del consejo anterior, pues me parece absurdo que ellos vengan ahora ellos mismos a meter los dedos allí, a señalar un proceso mal hecho, cuando ellos tuvieron dos meses de oportunidad, porque el proceso empezó casi desde septiembre, octubre, todo noviembre y todo diciembre hasta el 10 de diciembre, y hasta el 31 de diciembre los concejales estaban todavía como concejales, y no lo hicieron. Pero entonces ahora, en esta semana del 4 al 10, pues han venido una situación y unas polémicas referentes a esto, y no me posesionaron. A raíz de esta situación, la abogada manifestó que iniciará un proceso legal. Inicialmente, pues tutelar mis derechos, porque me violaron mis derechos fundamentales, pues al proceso de legalidad, me violaron el derecho al trabajo, muchas cosas, empezar por la población de tutela, con el juez de tutela de mi municipio, y hacer valer mis derechos, que es a la elección y a la posesión de mi cargo, al cual tengo derecho y al cual me lo gané. Como persona se desgasta uno, porque igual yo no pretendía llegar a esto, o sea, yo estaba en la posición de que, si la ley se cumple, la ley se había cumplido, me habían elegido, estaba pendiente para mi posesión, y no había pasado nada, porque estábamos cumpliendo la ley, estábamos cumpliendo las normas constitucionales y legales, que era aplicación de una lista de elegibles, la cual está, la cual no es desconocimiento, la cual es de público, conocimiento en el municipio. Asimismo reiteró que irá hasta las últimas instancias para defender su puesto. Con todo el respeto que se merecen, pues mis honorables concejales y de nuestro municipio, pues tal parece que no me quisieran ver en la administración, pero yo te lo digo, yo me lo gané, es que no es siquiera, es que no es si quieren posesionarme, no es que si quieren tenerme en la personería, yo me lo gané por mis méritos, yo me lo gané por mi trabajo, por mi esfuerzo, por el conocimiento que tengo, es que yo soy de Trujillo, yo nací, me crié, conozco la gente, conozco las víctimas, conozco la situación del municipio. Ahora solo espera todo se aclare, posteriormente espera tomar posesión de su cargo y así continuar con el trabajo social que viene adelantando en el municipio desde hace ocho años y en el que permanecerá hasta el próximo 29 de febrero. En la socialización de la primera fase de la rehabilitación de las vías Tuluá-Riofrío-Trujillo y el corregimiento de Salónica hizo presencia el alcalde del vecino municipio Río Frío, Pía Francisco Javier Álvarez Pulgarín, quien se refirió al desarrollo que traerá esta obra. En su participación en esta socialización, el alcalde Río Frío resaltó la importancia de esta obra, ya que también se beneficiará todo el centro noroccidente del Valle. Es una vía que le da desarrollo y crecimiento al centro noroccidente de Vallecaucano, son los dos últimos municipios, Río Frío y Trujillo, lo cual es muy importante porque ambos municipios generamos, somos despensa agrícola, Río Frío tiene 1.414 fincas, el 70% es agropecuario, el 30% es urbano territorialmente, ello nos permite visionar de que va a ser más fácil salir e ingresar al municipio y al centro noroccidente de Vallecaucano. Con buenas vías, Río Frío tendrá buen desarrollo, ya que el municipio cuenta con una riqueza hídrica. Para que exista desarrollo tienen que haber buenas vías, y si no hay buenas vías, pues la gente no va a llegar así si el municipio sea turístico, es una ventaja comparativa, es un valor agregado a nuestra ventaja competitiva, a la riqueza hídrica que tenemos en el municipio de Río Frío, y ello nos permite pues también consolidarnos y mirar cómo vamos a transformar el Río Frío, como siempre hemos dicho, por los medios de comunicación con el desarrollo sostenible. A su vez, el alcalde de Río Frío, Pía Francisco Javier Álvarez, hace un llamado a toda la comunidad para que trabajen articuladamente para garantizar la calidad y la durabilidad de esta obra. Es pedirle a todas las instituciones, a los ingenieros, a los contratistas, a la interventoría, a la sociedad civil, a nosotros como alcaldes, de que nos empoderemos del proceso sin entrar a generar incomodidad con nadie, que lo hagamos de una forma cordial, que lo hagamos de una forma sana, para que la vía, el proyecto de la obra, le dé garantía a todas las personas y especialmente a los turistas que nos visitan el fin de semana. Esa socialización se realizó con el fin de dar a conocer a la comunidad cómo se realizarán los trabajos de esta obra, ya que está dividido en tres fases de trabajo. Y esperen a continuación, aquí en CNS Noticias, el director del Departamento de las TIC de la Administración Municipal hace extensiva una convocatoria a toda la comunidad en general. Más adelante les cuento de qué se trata. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. El próximo 15 de enero la Administración Municipal realizará un encuentro con todos los líderes comunales y los presidentes de las juntas de vivienda comunitaria de la zona rural, plana y el casco urbano de Tuluá para la socialización de los procesos. El encuentro estará liderado y contará con la presencia del secretario privado Germán Vicente García y la encargada de coordinar los temas de las dos juntas, Carlota López. Básicamente es como un primer acercamiento que tenemos con los presidentes y los secretarios de junta porque queremos que ellos entiendan que el gobierno del ingeniero Gustavo L. Román va a ser de puertas abiertas para las comunidades comunales. La invitación es para el día viernes en el auditorio de la Casa de la Cultura a las cuatro de la tarde. En este encuentro se tocarán diversos temas. Uno de estos serán las próximas elecciones de los presidentes de las juntas y a su vez la alcaldía ratificarle el apoyo a los comunales. Que ellos entiendan que van a tener el apoyo, de pronto estamos buscando capacitaciones para las nuevas personas que quieran conformar estas juntas y que van a tener un respaldo abierto de la alcaldía. En esta reunión los funcionarios aclararán y resolverán las inquietudes que los asistentes tengan sobre lo concerniente a las elecciones de juntas, manejos de libros de afiliados y más. Vamos a tocar varios temas, vamos a retomar la información de lo que es el manejo de los libros ya que los libros deben ser públicos, abiertos y también, como te decía, es un primer acercamiento con las que ya están constituidas. Más adelante vamos a tener otras convocatorias que van a ser ya para los que se quieren postular y donde vamos a dar las pautas de lo que se viene para el proceso electoral. Los asistentes podrán dirigirse al Auditorio de la Casa de la Cultura el próximo viernes 15 de enero a partir de las 4 de la tarde. Uno de los concejales que repite por segunda vez periodo en la Corporación Edilicia es Luis Fernando Ocampo. El Edil por el Partido Cambio Radical Luis Fernando Ocampo espera continuar trabajando en beneficio de la comunidad tuluña. Hay mucha gente desde el municipio de Tuluá que cree en el proyecto que tenemos y cree en la labor social que estamos realizando para tratar de aportar algo positivo en el municipio y tratar de mejorar la calidad de vida de los tulueños. Este año para el Edil estará lleno de cosas positivas y de un trabajo articulado con el alcalde tulueño Gustavo Vélez. El consejo municipal y el alcalde deben conformar un equipo el cual trate de hacer las cosas bien por el municipio sin intereses personales, sino los intereses colectivos, buscando el bienestar general. Tratando de hacer lo mejor posible para que el municipio de Tuluá sea el epicentro, el centro norte del valle en desarrollo, en economía, en salud, en educación en todos los aspectos que tienen que ver con nuestro municipio. El concejal Luis Fernando Ocampo, con aprobación de proyectos espera mejorar la calidad de vida de los tulueños. El Partido OASI también tiene su representación en el Consejo Municipal y se trata del Edil Carlos Cerquera. Hace parte de los 17 concejales electos por los tulueños para ser parte de la Corporación Edilicia. Se trata de Carlos Arturo Cerquera y llega con el propósito de que Tuluá tenga un mejor desarrollo. Trabajar muy duro en todos los proyectos que va a presentar el señor alcalde a apoyarlo todo lo que más se pueda en favor de nuestras comunidades. El concejal trabajará para aprobar proyectos que beneficien a Tuluá y sus habitantes. Éxitos, que lo que más queremos todos los tulueños que nuestro municipio salga adelante, que sea el verdadero cambio que sea como dice nuestro alcalde, tú lo ha enamorado. El concejal espera trabajar mancomunadamente con el alcalde Gustavo Vélez Román. Hora de información muy importante que nos trae el ingenio San Carlos. Ya volvemos. Con el objetivo de reforzar los conceptos y las técnicas en los auditores internos que ya venían trabajando, además de atraer colaboradores para integrar un nuevo equipo de auditores, el ingenio San Carlos viene realizando en sus instalaciones diferentes talleres de formación en calidad ambiental y seguridad, además de la actualización de las diferentes normas. Básicamente lo que hicimos fue una formación en calidad ambiental y seguridad, actualización de versión de norma, porque en el 2015 cambió y ¿qué hicimos? ¿qué queremos? Más que auditores, necesitamos facilitadores, personas que en los diferentes procesos nos apoyen en esta transición que han tenido las normas para asegurar que la integridad del sistema se mantiene, que los procesos van a mejorar y que el desempeño del sistema va a aumentar. En el desarrollo del curso, los colaboradores del ingenio San Carlos realizaron diferentes prácticas en el uso de formatos. Además de ello, recibieron de parte de los instructores una completa formación para el total entendimiento de los conceptos y principios de cada tema, teniendo en cuenta situaciones comunes. Al final de todo el proceso de formación, los participantes realizaron una evaluación. La verdad es que el ejercicio ha sido interesante porque ha reunido gente de todas las áreas, hay personas que ya son auditores certificados, pero también hay muchos que estamos en proceso de certificación, pues todo esto nos ayuda a mejorar el ejercicio de cada uno en su cargo. La implementación de estos programas permitirá que el ingenio San Carlos cuente con un grupo de 24 auditores competentes que harán parte de todos los procesos de la compañía y ayudarán a promover el mejoramiento continuo. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Hacemos una corta pausa y ya regresamos con mucho más aquí en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y continuamos con más informaciones en CNS Noticias, con el fin de preservar los diferentes caudales que atraviesa el municipio de Tuluá, un topógrafo ha ideado un proyecto ambiental con el cual también generaría turismo en la región. Veamos. Demetrio González, topógrafo de profesión, pretende a través de la implementación de un proyecto ambiental de bajo costo recuperar los ríos Tuluá y Morales. La recuperación del río Tuluá, pienso yo que se necesita aquí en Tuluá un manejo adecuado porque cada vez que yo paso por el puente, pues me da tristeza ver un río abandonado, totalmente abandonado. Además tiene una riqueza muy grande en cuanto a los materiales de arrastre, porque eso se puede invertir desde una persona que invierta, como el gobierno que puede invertir, hacer tratamiento y construir en unos azudes que en vez de dar una vista así tan triste, como le digo, pueda directamente manejar un sistema turístico e invertir el sistema que hay ahora. La idea es hacer un estudio primeramente para poder saber con la pendiente que tiene el río y como la fluidez es totalmente transparente, entonces se pueda construir los azudes en sitios diferentes antes de los puentes en el río Tuluá. Respecto al río Morales, esto sería lo que se implementaría. El río Morales tiene un problema que se ha vuelto una cloaca porque realmente todos los desechos de aguas residuales lo están echando directamente en el río. Yo tengo un proyecto que para utilizar el mismo cauce del río en un colector sellado que vaya por debajo del nivel del río para poder que llegue a la petar y se hagan el tratamiento que se necesita de las aguas residuales. ¿Beneficios? El beneficio inmenso, queda restaurado todo este barrio de la villa que es una organización de más de 500 casas y que van a hacer otros lotes, a construir más casas, o sea que eso se diversificaría para ese lado la cuestión de la inversión en cuanto a las propiedades, en cuanto a las casas. Dentro de los beneficios que se podrían obtener se encuentra la generación de una visual ambiental distinta y el incremento en la demanda turística. Para el municipio de Tuloa sería un plan piloto, sería un proyecto muy bueno porque de aquí copiarían para muchos municipios que tienen el mismo problema. Trayendo oportunidades primero para que haya un ambiente sano en este pueblo, que no hayan cloacas, que de noche usted pase y hayan unos olores tremendos y más que todo que las enfermedades vienen es porque usted de todas maneras es como una forma que todo lo que respira es lo que usted es en salud, se le retribuye a usted en salud. Entonces mire qué ventaja tan grande. Económicamente yo pienso que el turismo es una de las cosas muy buenas para este pueblo que no tiene, pues diga usted, grandes empresas, que vive así de la, como llaman, la informalidad. Entonces eso es muy bueno para este municipio. Demetrio expondrá en próximos días este proyecto ante la administración municipal y espera obtener la respectiva aprobación y financiación de esta idea que traería importantes beneficios para el centro Vallecaucano. Muy bien, en el municipio de Cartago reportaron incrementos en el precio de algunos de los productos de la canasta familiar, asimismo la escasez de otros. Algunos productos de la canasta familiar como frutas y verduras que son del consumo diario de los cartagüeños se han encarecido, mientras que otros mantienen estables sus precios. Esto se debe en gran parte al intenso verano que se vive en varias regiones del país. En la plaza central de Mercado de Cartago, principal centro de acopio de la ciudad y del norte del Valle, ningún producto ha escaseado, pero sí hay algunos más costosos que el año pasado. Estamos en una crisis lógica, pero no es de alarmarse tampoco. Ha habido escaseces, pero nunca han faltado los productos, gracias a Dios. Pero ha habido escasez, como la panela, que estuvo muy escasa porque estaban los ingenios parados y los trapices parados por vacaciones, pero a esta semana se normaliza el precio de la panela y queda lo mismo que el año pasado. Que la panela estuvo a 2.700 pesos y el precio era a 2.250, la barranca. Ahora vuelve a quedar lo mismo porque ya viene la producción. La CF también viene otra vez la panela, entonces no es alarmante, que la panela vuelve a quedar estable. El arroz no puede faltar en la misa de los colombianos. Es uno de los productos de la canasta familiar que se ha encarecido. El arroz sí es alarmante, que el arroz estaba a 33.500, la arroba 1.400 la libra. En Navidad está a 1.600, 38.500 la arroba de Diana, Nácar y los demás arroces de marca. Pero sube más, dicen ellos. Por este verano sí nos ha perjudicado. El arroz sin agua no existe. Es fundamental que haya agua para sembrar arroz. Como hay un verano muy fuerte, está escaso el arroz. Y si lo van a importar, está caro el dólar. Aunque hablaban de dólar a 4.000 pesos, el dólar rebajó, gracias a Dios, y por eso no subieron más ni la lenteja, ni las alberjas, ni los garbanzos, que están tendencia a la baja si baja el dólar. Mientras unas verduras y hortalizas suben, otras bajan. Pero hay productos que tienen la alza, como la zanahoria, que está a 2.400. Son productos que produce Bogotá, y Bogotá está en crisis por el verano. Pero hay productos también que han bajado, como la papa. De 75.000 el bulto, la papa bajó a 55.000. O sea que la papa de 1.700 el kilo está a 1.300 el kilo. Han bajado varios productos. El tomate está caro, subió de 1.800 a 1.400, pero eso siempre ha sido así. De 1.800 a 1.400 porque el tomate no regula la producción que haya en el campo y ha bajado la producción, entonces está caro. El plátano sí está costoso y no ha bajado. El plátano que era 600, 700 el kilo en noviembre, está todavía a 1.400 el kilo. Está escaso el plátano. Y el verano afecta al plátano. Y lo ha afectado hoy. Según el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Mercado de Cartago, las frutas han mantenido sus precios estables, a excepción del banano, que sí ha subido de precio. El municipio de Andalucía se prepara para el inicio de la versión número 40 de sus fiestas cívicas. Allí nuevamente se realizará el tradicional carnaval del pueblo andaluz, un espectáculo de reconocimiento departamental. Como es tradicional, año tras año, este popular evento se tomará a las calles andaluces, con un majestuoso y colorido montaje que mostrará la cultura y tradiciones de la tierra de la gelatina. A esta oportunidad disponemos ya de 15 comparsas, 10 carrozas donde van las candidatas al reinado de la simpatía. De verdad que vamos a mostrar el colorido, el jolgorio, la alegría del pueblo andaluz y de invitados que vienen a participar de este gran evento que se ha caracterizado por ser uno de los mejores a nivel del centro del Valle del Cauca. Para esta ocasión la temática será de libre elección por parte de sus participantes, pero se espera la creatividad haga parte de sus manifestaciones artísticas. Un espectáculo que no podrán perderse. Sí, invitar a todos los centros vallecaucanos para que visiten Andalucía, para que se gocen los 132 años de vida municipalista de este bello municipio. Decirles que el día sábado a partir de la una de la tarde estaremos desfilando por las principales calles, mostrando la alegría y el colorido que caracteriza al pueblo andaluz. El espacio ideal para celebrar no solo la cuadragésima versión de estas fiestas, sino también los 132 años de municipalidad. Y otro de los eventos más esperados en esta nueva versión de las fiestas municipales de Andalucía es el reinado, el cual trae diferentes novedades. Con la participación en esta versión de la representante de uno de los corregimientos de Andalucía, se dará inicio al desfile que coronará no solo la belleza física, sino la homogeneidad de las participantes. Este año en Andalucía tenemos una noticia muy interesante y es que participa el corregimiento de Pardo Bajo, que hace bastantes años que no se vincula a esta actividad, lo cual es una gran noticia para el municipio. De las veredas también participa Madre Vieja y ya las demás candidatas, las otras ocho, son del casco urbano del municipio, los diferentes barrios tradicionales de acá de la región. Una característica importante es su presentación física, pero también su estructura personal, cómo se han desempeñado durante su corta vida en el municipio, que estén estudiando, algunas cualidades familiares. Y todas están muy jóvenes, muy lindas, son niñas de 16 a 18 años, es un grupo realmente muy homogéneo, unas niñas muy lindas, muy maduras, muy estructuradas, realmente estamos muy contentas con todo este grupo de niñas. Para esta versión del reinado que iniciará este jueves con la imposición de banda a las reinas, se contará con la participación de reconocidos jurados, además se premiará con una moto a la ganadora de este certamen, el cual promete ser un espectáculo bastante llamativo. Bueno, lo mejor de estas fiestas de Andalucía es que son muy familiares, o sea, Andalucía es un municipio relativamente pequeño, entonces las personas se conocen, ese es un punto de encuentro para confluir muchos intereses, se invita a todos los cercanos, los municipios cercanos que participen, que se vinculen, la programación está muy interesante, y yo siempre digo que el reinado es como la sal del sancocho, o sea, este reinado le aporta un toque muy interesante, muy sabroso a las fiestas en general, así que los esperamos con los brazos abiertos para que disfrutemos sanamente este fin de semana. Evento que junto a una variada programación se vivirá este fin de semana en el municipio de Andalucía totalmente gratis. Pausa para comerciales, a regreso todos los deportes, no se muevan, ya volvemos. Y estos son los deportes aquí en CNS Noticias. El equipo corazón inició pretemporada con entrenamientos con jugadores jóvenes y a sus 23 años llega el defensa central Ezequiel Palomeque. El jugador se define rápido y fuerte. Algunas de las cualidades de Ezequiel Palomeque, quien espera aportar grandes cosas a Lonseno Tulueño. Ezequiel Palomeque es un jugador que se destaca de defensa central, jugador profesional que ha llegado al Cortuló para que este año el semestre sea mejor que el anterior. El jugador oriundo de Chocó resaltó la tenacidad de los jugadores del Cortuló. Conozco que es un equipo que tiene unos jugadores humildes, que son guerreros y que siempre tratan de hacer buen torneo durante el año. Ezequiel Palomeque a sus 23 años se siente tranquilo en el club. Además, resaltó el buen recibimiento que tuvo por parte de los demás jugadores. Este es un grupo humilde, donde me han recibido bien, como una familia y estoy tranquilo. En su trayectoria deportiva, el jugador ha militado en equipos internacionales de los países de Panamá, Letonia y República Checa. En el deporte aficionado, el hockey tulueño ya inició sus entrenamientos de cara a varias justas departamentales y nacionales que se realizarán durante el año. Esa semana, los deportistas iniciaron trabajos de reconocimiento. Ya para la próxima empezarán con el calendario para lo que será este 2016. Bueno, pues tenemos varias metas. Entre esas está lo que es el Interligas para mediados de este año, lo que va a ser los torneos nacionales en la categoría de SU-14, ya que este año lo tenemos mucho más fuerte, y lo que va a ser en categorías menores, lo que es escuela. Apuntamos a lo que es la Copa Rolling y de las niñas que tenemos para preselección, ya hay tres niñas. Y entre los niños tenemos dos niños que irían a preselección. En el programa de entrenamiento, el monitor Mario Herrera tiene como propósito ir aumentando las cargas deportivas para que los menores se adapten nuevamente a la intensidad de juego con la que terminaron el año anterior. Como todo, empezamos muy lentos y a medida vamos aumentando las cargas para que los niños vuelvan y se adapten a lo que es nuevamente la intensidad de juego. Para este año, pues tenemos el acompañamiento también de Diego Canizales, que hemos tenido muy buenas relaciones. Se estima que en próximos días aumente la cantidad de menores entrenando hockey por la masificación que se trabajará en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Con el apoyo del INDER y con la administración, nosotros hacemos todos los años lo que es la masificación en los colegios. Para este año tenemos mucho más amplia lo que va a ser la masificación. El año anterior tuvimos muy buena acogida en los colegios y esperamos que este año también tengamos la misma acogida del año pasado. La institución educativa moderna de Tuluá está estrenando un nuevo salón deportivo de levantamiento de pesas que acoge a los deportistas de este centro educativo y jóvenes que viven en el sector. Esa remodelación tuvo un costo superior de los 70 millones de pesos que quedó adaptado con todas las implementarias necesarias para que los menores tengan un buen entreno deportivo. Ampliación de baños plataformas nuevas seis plataformas remodeladas totalmente igualmente refuerzos en la parte locativa con baños para mujeres y para hombres. Este escenario deportivo cuenta con un monitor capacitado para realizar los trabajos de entrenamiento con los jóvenes que les gusta el deporte de levantamiento de pesas tanto en la institución educativa como en los sectores aledaños. Nosotros tenemos una comunidad educativa más o menos estudiantes de la institución que son aproximadamente 3.500 estudiantes igualmente tenemos deportistas de la zona del área de influencia como es de Farfán Laureles que viven a sus alrededores y les queda mucho más fácil venir a entrenar aquí a la institución. Las personas que viven al occidente de la ciudad y están interesadas en practicar este deporte lo podrán hacer en las instalaciones de la institución educativa moderna. Nosotros tenemos horarios a partir de las 8 de la mañana como la institución tiene dos jornadas jornada tarde y jornada mañana en la jornada de la tarde vienen a entrenar en la mañana de 9 a 10 y media o sea siempre vinculamos igualmente está abierto de puertas las puertas abiertas para la gente de la comunidad en las horas de la tarde. El docente Hernando Hernández resaltó que los estudiantes de la institución educativa han participado en competencias departamentales y nacionales en levantamiento de pesas y hasta aquí todos los deportes en CNS Noticias nuevamente una pausa y al regreso mucho más en la campana ya nos vemos bienvenidos a nueva la campana en CNS Noticias suena nuestro primer campanazo los hinchas del equipo corazón nuestro cortuluá del alma siguen preocupados pues aún no se define la estadía del recién llegado Mayer Candelo hace algunos días se conoció que iniciaría entrenamientos luego que no iba más y después que se retiraría del fútbol profesional ¿a qué se deberá esto? ¿será posiblemente que las pretensiones económicas del caleño son muy altas o será que decidió retirarse por fin de las canchas? eso está por definirse y al parecer sólo se sabrá hasta el próximo sábado pero mientras tanto ¿qué? ¿quién le garantiza a los hinchas que el equipo estará fortalecido para disputar el primer semestre del año 2016? ¿será que Mayer se va o se queda? ¿qué piensan ustedes? Bueno, continuamos malvados muy malvados así definimos a las personas que atentaron contra la integridad de este peludito en días pasados al parecer desadaptados le rompieron una de sus paticas a este indefenso animal quien gracias a Dios a la oportuna ayuda de algunos ciudadanos logró ser intervenido por un veterinario pero lo peor es que tuvieron que amputarle la patica por la gravedad de la herida ¿será que esas personas hay ley que los castigue? ¿cómo pueden hacerle daño a los animalitos? por Dios ¿cómo se nota que de educación poco, poco muy mal muy mal señores que este tipo de casos sigan presentándose en nuestro municipio esperemos y las autoridades competentes pues impongan mano dura contra estos agresores? sigue sonando la campana y en total suciedad se han visto las calles del barrio Marandúa de Tuluá por estos días miren ustedes habitantes del sector se quejan de la inoportuna respuesta de la compañía encargada de la recolección de basuras pues al parecer no cumplen con los horarios establecidos para esto y de allí se origina el caos que presenta pues las bolsas llenas de basura permanecen por días sobre estos andenes muy mal muy mal señores y entonces ¿quién se ocupará de esto? ¿será que los vecinos tendrán que optar por llevar sus desechos hasta el respectivo lugar al donde supuestamente deben llevar los encargados? ya ni la basura se salva por Dios y hasta aquí todos los comentarios en la campana recuerden señores que el que no está aquí es porque no suena los dejamos con los hechos más importantes del día un menor de 17 años fue asesinado en el municipio de Cartago al parecer después de presentarse una riña al término de un partido fue capturado en Tuluá alias muletas o el enano al parecer presunto integrante de la banda delincuencial la inmaculada robo de sillas plásticas alquiladas la nueva modalidad delincuencial que se viene presentando en el municipio de Tuluá cuadragésima versión de las fiestas municipales de Andalucía promete ser todo un espectáculo pues nuevamente contará con el tradicional carnaval del pueblo andaluz en deportes los exponentes del hockey tulueño retomaron entrenamientos y desde ya sueñan con los primeros lugares en las próximas competencias nacionales Ezequiel Palomeque es uno de los nuevos refuerzos del onceno tulueño el defensa central de 23 años habló sobre sus objetivos dentro del equipo corazón Música 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 Música